Tiene la palabra el diputado Eduardo Buca. Gracias, señora Presidenta. Yo no quería dejar la oportunidad de utilizar estos minutos cuando vamos a estar tratando sobre el final de esta sesión dos proyectos vinculados a la niñez para dejar en claro que en la Argentina falta una verdadera política de Estado orientado a la infancia. Esto es muy importante, estos dos proyectos que vamos a estar tratando, pero son absolutamente insuficientes para el grado de vulnerabilidad que viven las niñas y los niños de la Argentina y en particular de nuestra provincia de Buenos Aires. Señora Presidenta, el 50% de los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires son pobres y muchos de ellos están en la pobreza extrema. Los más pobres de la Argentina son los niños. Los que más sufren inseguridad alimentaria en la Argentina son los niños. Muchos de ellos tienen malnutrición. Hoy hemos hablado durante todo el día de una palabra que es la deuda. que es la deuda externa y hemos dado un gran paso, sin lugar a dudas, que festejamos y que nos parece que es muy importante. Ahora, señora Presidenta, la deuda más importante que tiene la dirigencia política es con la niñez. La niñez tiene absolutamente amenazado su futuro, su presente y su futuro. Tienen obturada la posibilidad de pensar en tener un desarrollo humano como todos los niños deberían tener derecho a tener. Yo le pido a través de usted, en este momento no está el Presidente del Congreso, pero está usted, que tome nuestro proyecto que hemos presentado en el interbloque federal que tiene que ver con un abordaje integral de la niñez, que tiene que ver con proteger los primeros mil días de vida de los niños y las niñas que viven en la Argentina. Una iniciativa que el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos ha dicho que va a enviar al Congreso. Todas las diputadas que antecedieron en mi palabra, estoy convencido que pueden ayudarnos a aportar, a enriquecer este proyecto para definitivamente poder decir que en la Argentina vamos a combatir definitivamente el hambre en los niños y las niñas, que vamos a garantizar el acceso a la salud, que vamos a garantizar el acceso a los jardines de primera infancia de la totalidad de los niños y las niñas de la Argentina, que vamos a poder diagnosticar la hipoacusia de manera temprana y no diagnosticar a los niños sordos a los 5 o a los 6 años, que vamos a poder diagnosticar el trastorno al espectro autista a los 2 años y no a los 5 o a los 6 años, que en definitiva vamos a poder tener un proyecto mucho más empático de lo que tenemos al momento. Ese es el desafío que tenemos y al cual invito a todos los diputados y diputadas a que trabajemos y logremos los consensos pertinentes. Muchísimas gracias.